Los acuerdos del sector del presidente Medina con el PRM y el PRSC pretenden cercenar gravemente los aludidos derechos otorgándoles a las cúpulas partidarias un poder onímodo. Es un retroceso porque es una ley delincuente que manda a violar los estatutos de los partidos vigentes. Esa ley está lejos de sancionar el delito electoral. Esa ley no se refiere, no plantea verdaderos topes. Los topes de financiamiento que establece son una verdadera burla.